Marcela regresa, la quebradora de espaldas, después, esto que es clásico de Marcela, doble, tirante a los brazos, y prácticamente está venciendo a su rival, se queda en malas condiciones, amapola, que bonita llave esta de Marcela, Leo Riaña. Bellísima, bellísima, al igual que esta dama, mira nada más, el rubio natural que se carga, esta bella dama, de las primeras filas del Templo Mayor de la Lucha Libre, la Arena México, saludos a la porra de Tepito, la porra técnica, todos con cara de rudos, también saludos a la porra ruda del Consejo Mundial de Lucha Libre, a todos los que nos siguen a través de Televisa Deportes, vamos a revivir la gloria, a revivir el pasado, las patadas en forma de cascada, increíbles Miguel. Aquí estamos con esta quebradora primero y luego, este castigo, hay tirantes, y ven ustedes la manera de castigar aquí, los hombros de su rival. Una especie de tijera ahí, viene ejecutada por Marcela, observen ustedes, ahí está, castigo terrible a los hombros, y se rinde la campeona mundial femenil del Consejo Mundial de Lucha Libre. Aquí está precisamente, esta mujer con amplia experiencia, Marcela, ex campeona nacional y ex campeona mundial, y estamos en días ya de muertos, y bueno pues, personajes ahí extraños dentro de este público reunido, en la monumental Arena México, todo listo, vámonos a la tercera caída. Desde aquellos tiempos de Betty Holguín, de Magdalena Caballero, de la Dama Azul, de la Jarochita Rivero, hasta estas mujeres hoy en día, que le ponen color, calor al mundo de la lucha libre, esta es Marcela, sabe que tiene una oportunidad más, y que tiene que aprovecharla, y este es el cinturón mundial femenil, del Consejo Mundial de Lucha Libre, que está en disputa. Hoy el señor Raúl Villarreal dirigiendo cámaras, en esta batalla super estelar, para todos ustedes amigos que nos siguen a través de Televisa Deportes, se rinde, o no se rinde, no, no se rinde. A uno Miguelito, a uno, tercera y última. Aquí viene el crotch, cuidado, toma algunos segundos Marcela, puede ser peligroso aquí, ya le dio respiro a Amapola, cuidado, se quitó a tiempo Amapola, y luego las patadas, ahí sobre Marcela, la saca del cuadrilátero. Vamos a ver, parece que va a volar, aquí viene Amapola, cuidado, vaya mortal hacia el frente. Me parece que se estaba clavando Amapola, Leobardo. Parecía que de verdad se había caído al vacío, vamos a revivir, a recrear toda esta escena. Vean nada más, en el momento en que pega el pie, o los pies de Amapola con la cuerda superior, es cuando se clava todavía más, y por supuesto se castiga, se lastima la cintura y la columna vertebral. Sin embargo, esta mujer se levanta como si nada, se lanza, se pasa, Marcela puede saltar en cualquier momento, se prenden los focos rojos, Marcela. Y este salto, señoras y señores, quedó corto, Leo Riaño. Y azotó, azotó, la arena México tembló, señoras y señores, niños y niñas. Observamos la repetición, observen. Fenomenal la plancha. Desde la segunda cuerda y ahora ya va de nueva cuenta ahí en la segunda cuerda, donde se siente cómoda. Va a la tercera, el castigo es por parte de Amapola. De aquí no se levanta Marcela. Toque de espaldas uno, autos, moda. No llega el rock and roll, Miguel. Vaya lance para llevarse a Marcela. La tuvo ahí con espaldas planas. Y alternativas a este combate. Por momentos Amapola, en otras Marcela. Y viene la campeona mundial, aquí está la parte más alta desde la tercera. Quita la retadora, hace la indicación de que es todo, vamos a ver. Aquí hay una especie de Michiroque driver, pero nada. Especie de crotch, ahora sí. Ahora sí. Señoras y señores, nueva campeona mundial. Protesta Amapola. Dice que fueron dos segundos nada más. Protesta Amapola, pero el veredicto está dado. Hay nueva campeona mundial febril del Consejo. Es Marcela. Oh, se veía complicado. No, y luego imagínate si te encuentras a esa galaca en Orizaba a las 12 de la noche. Si le entregas absolutamente todo. Y mira, hay ojo. Hay ojo. Nueva campeona, Leo Casanova de Iscala y Magadán. Después de 15 ocasiones, lo ha logrado. Efectivamente, ahí está. Ostentando el cinturón mundial femenil. Una racha de casi cuatro años que está cortando Marcela. Pero como buena deportista, no obstante que no está de acuerdo con el resultado, como buena deportista, se retira como mandan los cánones. Como una dama. Así es Amapola. De contrastes. Pero ha sido vencida en esta ocasión por una mujer experimentada. Por una mujer que tiene la completud de la lucha libre profesional a cuestas. Señoras y señores, vamos a echarle una ojada a lo que tendremos en la México Catedral en el Viernes Espectacular. Viernes Espectacular de Arena México. Presenta este 11 de noviembre en punto de las 20 a 30 horas. Las máximas figuras de la lucha libre estarán presentes con toda la magia, la espectacularidad y la calidad de grandes exponentes del Pancracio Nacional. Viernes 11 de noviembre en punto de las 20 a 30. Arena México. No faltes. Y vámonos a la repetición. Observen ustedes, aquí está, este mortal hacia el frente, saliendo entre segunda y tercera. Amapola buscando ahí retener el cinturón. Volaba también Marcela. Vaya impacto desde la esquina hacia afuera del cuadrilátero. Y ver ustedes ahí clavando prácticamente a Amapola. Nueva campeona mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Marcela Destrona, Amapola.